Me han pedido que dictara una conferencia, algunas ideas sobre lo que representa la paz social de Colombia, los desafíos que tiene Colombia en este momento de transición, en función además del cumplimiento de los acuerdos de paz, de nuevas formas de violencia que están apareciendo y sobre todo el asesinato de los líderes sociales, que sigue siendo yo creo el obstáculo más grande para la consolidación de la paz en Colombia. Entonces intercambiamos muchas ideas, insistimos mucho en el tema de la ética ciudadana, obviamente estabas ante un auditorio lleno de obispos, pero la ética trasciende a la religión por supuesto y ese fue un punto creo que fue trascendental, porque al fin y al cabo la ética es el respeto a la dignidad humana y en lo social hay un componente ético que Colombia tiene que poner de primero para que aquí se acabe con la desigualdad que ha sido precisamente como, yo lo he hecho siempre, como la falla sísmica del sistema político. ¿Qué le dijeron los obispos de que nos hayamos retrocedido casi 20 años en relación con el conflicto armado? Que otra vez estamos hablando de carrobombas, no de paz sino de guerra. Sí, yo creo que aquí hay mucha preocupación y tenemos que impedir eso, o sea que se vuelva el reloj de la historia en este momento por cuenta del terrorismo, de la indiferencia, de la intolerancia, es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y yo creo que eso es multiplicar la oferta social del Estado, aquí si hay debilidades ha sido en la presencia del Estado en esos territorios de la Colombia profunda y en la medida en que el Estado esté presente vamos a poder neutralizar esos factores nuevos de violencia, porque lo único que no podemos permitir es regresar a esos escenarios de hace 20 años. Procurador, Pablo Beltrán en entrevista con CMI dice que está dispuesto el ELN a renegociar los protocolos y que pongan el gobierno Duque y el Centro Democrático o las propuestas sobre la mesa que quieran, que todo se debe hacer. Yo creo que esa es una forma un poco de liberarse la responsabilidad de que ellos hagan una oferta seria al Estado. Ellos tienen que suspender los actos terroristas, devolver a todos los secuestrados y mostrar que hay voluntad de paz. Lo que han mostrado ha sido todo lo contrario. Entonces yo creo que si están pensando seriamente en reunir unas conversaciones, que le hagan una oferta al Estado que sea creíble. ¿Y que sea apagando las armas, por supuesto? Pues eso hace parte, por supuesto, del catálogo. Yo creo que ellos están en una coyuntura internacional bastante compleja. Yo he dicho que, como siempre, en los grados de fractura en que se encuentra el país, la solución no es, porque no va a pasar nunca, que estos señores lleguen esposados de Cuba ni tampoco que lleguen en la mitad de un tapete rojo como si fuera una inofensiva delegación diplomática. No es ni lo uno ni lo otro. Por eso hay que buscar alternativas, pero alternativas que supongan que le van a poner fin de una vez por todas a ese terrorismo que vivimos ese 17 de enero, que nos hizo recordar las peores pesadillas de Colombia de las últimas décadas. Señor Procurador, el tema de Ituango, la grave emergencia que se está viviendo en este instante, población, medio ambiente, es muy delicado lo que está pasando. Sí, yo creo que aquí todos estamos esperando, son las explicaciones de las empresas públicas de Medellín. Nosotros hemos seguido todo este proceso con una prioridad y es la vida, la integridad y los derechos de la gente que pueden verse afectados. Por eso la gran pregunta es, frente al cierre de la segunda compuerta, cuáles son las implicaciones que esto va a tener desde el punto de vista de los derechos de los pobladores, de todos los que se puedan ver afectados por una decisión de esa naturaleza, el medio ambiente, la vida en general. Entonces saben que aquí hay una serie de consideraciones ambientales que hay que tener en cuenta y por eso lo que les pedimos es un poco desde el punto de vista técnico, cuál es el plan de contingencia. Sabemos que se ha tomado una determinación y estamos esperando las explicaciones y la planeación de lo que va a venir sucediendo de aquí en adelante. Pero aquí hay un tema muy delicado, se cierra la compuerta, el río no ha llegado y le faltan 10 metros para tener un caudal que aguante, digámoslo así, y ahí es donde puede venir el problema ambiental, pero también para las poblaciones que van de ahí para abajo. Esa es la clave, yo creo que aquí tiene que haber una asociación del sector privado con el sector público, por eso yo he insistido en el tema de la responsabilidad de las autoridades locales, aquí hay un tema que hay que mirar con el gobernador, con los alcaldes y lo primero es la defensa de la vida de los colombianos, por eso es tan importante que esa sea la prioridad. Y Rituango no puede ser a mediano plazo, una gran tragedia, o sea, pasan y pasan cosas e insistimos e insistimos y la naturaleza también respondiendo, ojo que no es por ahí, no sé, le queda aún un mal sabor del tema. Sí, yo creo que precisamente eso es lo que exigimos desde el punto de vista técnico, nosotros hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión de carácter disciplinario, estamos vigilando ese proceso, tenemos todos los reflectores puestos precisamente en ese tipo de respuestas, son respuestas de carácter técnico sobre las cuales uno puede improvisar, sobre las cuales uno puede crear pánico, pero indiscutiblemente la alarma es muy grande.